Hola que tal amigos de YouTube, espero que estén muy bien y bueno amigos, se acaban de presentar hace muy poquitas horas los nuevos Huawei P40, P40 Pro y por sorpresa, un tercer modelo de esta serie que sería el P40 Pro Plus entonces ya englobando toda la serie P40 tenemos el P40 Lite que lo vimos ya hace como un mes que estuvimos en la presentación exclusiva aquí en Madrid el P40 que lo vamos a ver ahorita, el Pro y el Plus que son estos tres modelos que se han presentado hoy muy muy interesantes, se han renovado la parte del diseño, se han renovado las cámaras siempre intentando ir al punto más alto, liderando todo lo que es el mercado de la telefonía móvil y vamos a ver si lo van a conseguir, hay que esperar tenerlo en manos porque el teléfono le planta muy buena cara al Galaxy S20 Ultra vamos a ver un poquito el diseño, el diseño ha cambiado bastante siempre se conservaban los bordes un poquito más curvados en este caso se curva todo lo que es la pantalla frontal, las esquinas están todas curvadas es un teléfono muy redondo, muy bonito, recuerda los antiguos Galaxy, el diseño se ha cambiado y con este cambio pues tenemos un look algo diferente a lo habitual en la parte de atrás tenemos ubicada lo que sería el bloque de las cámaras en forma de rectángulo y Richard Yu, el CEO de Huawei hizo muchísimo hincapié en que todas las marcas van copiando con ellos hicieron el Mate 20, el cuadradito, todas copiaron también los cuadraditos de cámaras cuando hicieron el bloque de cámara dispuesta en vertical larga también y bueno en este caso lo han hecho en rectángulo que sobresale la verdad está súper súper magnífico, me encantó encontramos también una gran variedad de colores desde negro, azul, blanco, algún color salmoncito, otro azul ladito siempre los cuadraditos típicos de Huawei que bueno están bastante chulos porque dan variedad para el cliente final para poder elegirlo vamos entonces físicamente las diferencias de los tres dispositivos son básicamente la pantalla y la parte de las cámaras porque el P40 normal tiene tres cámaras, el P40 Pro cuatro cámaras y el P40 Pro Plus tiene cinco cámaras entonces en el bloque atrás, viéndolos por detrás, ahí veremos más que nada las diferencias nos ubicamos en el apartado de la pantalla, el P40 Pro y el Pro Plus comparten prácticamente todo a excepción básicamente de las cámaras pantalla tenemos un panel OLED de 6,58 pulgadas resolución Full HD Plus con 90 Hz está muy bien, tasa de refresco actualizada al igual que Samsung de 90 Hz pero en el caso del Pro normal, que en el Pro normal simplemente tenemos la misma resolución y una pantalla un poco más pequeña de 6,1 pulgada tenemos nada más una tasa de refresco de 60 Hz me hubiera gustado la verdad que también porque es un teléfono que vale bastante el Pro normal que tuviera también una tasa de refresco más alta al igual que los otros modelos seguimos y tenemos el procesador, todos cuentan con el nuevo Kirin 990 GPU Mali G76 bueno es un procesador 5G vamos a la memoria RAM, tenemos 8 GB de memoria RAM en todos como parte base en cuanto a almacenamiento interno tenemos 256 GB en el Pro 512 en el Pro Plus y en el Pro y en el 40 normal 128 GB desde ahí parte el almacenamiento y se puede expandir el Pro y el Pro Plus por medio de la NanoCit, la NanoCard, la nueva Huawei que salió hace dos años vamos a entrar al apartado fotográfico vamos entonces a empezar con el P40 normal donde encontramos el primer sensor de 50 megapíxeles el sensor principal, un sensor ultra gran angular de 16 megapíxeles y el sensor telefoto de 8 megapíxeles esas serían las tres cámaras traseras en el Pro tenemos el sensor principal de 50 megapíxeles focal 1.9, ultra gran angular de 40 megapíxeles focal 1.8, el telefoto de 8 megapíxeles que es un zoom óptico Pro 5, chicos escuchen y el sensor de profundidad que es el TOUGH tenemos la grabación o estabilización óptica y en el Pro Plus tenemos el mismo sensor principal de 50 megapíxeles el ultra gran angular de 40 megapíxeles el telefoto de 8 megapíxeles que ahora es de 3 megapíxeles y señale un telefoto de un zoom óptico de 10x muy, muy, muy chévere porque vimos las imágenes que les estaré poniendo algunas en pantalla donde tomándose en gran angular o en normal se ve bueno, todo muy bien y tal y luego en 5 o en 10x óptico se veía genial sin pérdida de calidad, así que es una maravilla y este Pro Plus llega a un zoom por 50 y un zoom digital hasta 100x compararon muchísimo con los 100x del Samsung Galaxy S20 Ultra y la verdad tenía muchísima, muchísima más nitidez se veía muchísimo, muchísimo mejor así que en ese apartado súper bien y este último pues también cuenta con el sensor TOUGH que se convierte en 5 cámaras en cuanto a la cámara delantera todos cuentan con la cámara sensor de 32 megapíxeles que vaya siendo poco a poco más popular Wi-Fi 6.0, 5G, NFC, Bluetooth todo el resto de conexiones en pantalla tenemos el lector de huellas dactilar y protocolo IP68, salpicaduras en cuanto al precio vamos para el P40 normal 799 euros va a estar disponible a partir del 7 de abril para el P40 Pro 999 euros a partir del 7 de abril y para el Pro Plus parte de 1.399 euros que va a ser disponible a partir de junio no han dicho todavía fecha se puede reservar los primeros se pueden reservar ya y es súper chévere porque te regalan el GT Watch 2 que vale 260 euros más o menos, 230 creo te lo regalan por la compra así que lo puedes vender lo puedes regalar, lo puedes guardar y te está saliendo pues más barato de lo que sería el teléfono ¿qué recomiendo de los dos? la verdad me gustó, me gustó muchísimo la innovación me gustó mucho el diseño las cámaras me parecieron geniales y seguro que van a estar en pie de foco de todo mundo pero la verdad el P40 normal lo veo para lo que cuesta para los 800 euros lo que cuesta la verdad yo no me iría por ese ni lo adquiriría tampoco la verdad me iría por otro teléfono más barato OnePlus 7T o cualquier otro teléfono más barato pero si me encantaría si tuviera dinero por el Pro Plus la verdad por la cámara si no por el Pro la verdad el Pro por el precio que tiene y las prestaciones está súper bien déjanos en los comentarios qué te parecieron por cuál te irías qué tal ve la rivalidad de este año para Samsung y todas las marcas así que bueno nos vemos en un próximo vídeo y que estén muy bien chao